Bájalo, bájalo, hasta abajo, así, despacito, 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 no pasa nada, no pasa nada. Para que vuelan bonitas y te queramos acariciarte. Ayúdame te voy a hacer las patas. Ahí está bien corta. Las patitas una por una y el otro por una y el otro. A ver, a ver, a ver. Que te acerca de la vida. ¡No, no, no!